Estaba improvisando El piano estaba tocando Y una voz en mi interior Me pedía canciones Que alegran corazones Que elevan el alma Que nos llevan a nuestro Señor Sentía escalofrío Tenía un poco de miedo No era yo quien cantaba Eran ángeles blancos Que adoraban a Dios Con música de su alma Sentía inmensos deseos de escribir Su coro sabroso que dice así Ay, yo vengo a pasarle abuelo He venido a adorarle a Él Se oye en palmas del pueblo entero Pa' Jesús de Nazaret Ay, yo vengo a pasarle abuelo He venido a adorarle a Él Se oye en palmas del pueblo entero Pa' Jesús de Nazaret Como disfruto cantando Como disfruto adorando Señor con mis amigos Pues así estoy llorando Con voz e instrumento Como Tú lo has pedido Sentía inmensos deseos de escribir Su coro sabroso que dice así Ay, yo vengo a pasarle abuelo Sentía inmensos deseos de escribir Su coro sabroso que dice así Ay, yo vengo a pasarle ayer Ay, yo vengo a pasarle abuelo He venido a adorarle a Él Se oyen palmas del pueblo entero, pa' Jesús de Nazaret Ahí yo vengo a pasarle abuelo, he venido a adorarle a él Se oyen palmas del pueblo entero, pa' Jesús de Nazaret Fueron lo que cantaba, eran el creyente Ay, 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 ay amad